Nacira, Marjan y Chayla, las hijas de Hernando, las hijas de Claudio Gracias por creer en mi Ha pasado tanto tiempo, desde el día en que nos despedimos Y una brisa se llevó el vestido, en un amor que parecía eterno Han pasado tantos años, me pregunto si aún viste este blanco Si el domingo es tu día favorito, y que hiciste por olvidar que te amó Y si pudieras escribirme en una casa, que has hecho por olvidarte de mi vida Si pudieras enviarme la esperanza, de llorar porque regresas algún día Si pudieras enamorarme de otros povos, no estaría cantando esta canción tan triste Rompería la tristeza que mi vida, se alimenta solo porque un día te fuiste Sé que a mi vida nunca volverás, yo te lastime el alma y no regresarás Sé que otros amores hoy pretenderás, pero aunque no me olvides no regresarás Ay, 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 ay amor, porque aunque no me olvides no regresarás Y sé que a mi vida nunca volverás, yo te lastime el alma y no regresarás Sé que otros amores hoy pretenderás, porque aunque no me olvides no regresarás Wilfran Castillo y Avelino Romero, una bestad real Música Me han contado que el olvido, es el cielo de los que no han muerto Y que una vez quedaron sin cariño, y hoy luchan por empuñar el viento Desde el día en que te fuiste, de verdad me siento desolado Y hoy te escribo este canto tan triste, por si algún día llegas a escucharlo Y si alguien llega a preguntarte que ha pasado, con la segunda parte de mi vida Dile que tu corazón quise en pedazos, que hoy esta segunda parte estaba así Que me hundonzo por jugar con tu cariño, en el tiempo en que más me necesitaste Te cambiaba y me portaba como un niño, cuando no tenía razón para engañarte Sé que a mi vida nunca volverás, yo te lastime el alma y no regresarás Sé que otros amores te pretenderás, pero aunque no me olvides no regresarás Porque aunque no me olvides no regresarás, sé que a mi vida nunca volverás Yo te lastime el alma y no regresarás Sé que otros amores te pretenderás, pero aunque no me olvides no regresarás Ay, ay, ay